Es política de Estado apoyar al deporte en todas sus disciplinas. Este ha sido el pronunciamiento de la presidencia tras conocerse que Lima fue elegida sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. Nuestra capital tendrá el enorme reto de volver a acoger a todas las delegaciones del continente tal como lo hizo con gran éxito en el año 2019. El Perú garantiza el éxito y la seguridad de este gran evento. Al margen de los beneficios económicos que esto implicaría para la ciudad, hay una serie de cuestionamientos que incluyen, por ejemplo, el incumplimiento de promesas estatales para los atletas que nos representan. Cristian Pacheco, bicampeón en los Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, indicó en una entrevista radial que hasta la fecha no se han entregado los departamentos que el Estado ofreció a cada deportista en la Villa Panamericana. En Chile van a estar compitiendo y los medallistas, oro, plata y bronce, que vengan luego de terminada, esos Juegos Deportivos en Chile también tendrán un departamento en esta sede de Villa El Salvador. El año pasado Pacheco y otros medallistas habían enviado un documento dirigido a Dino Boluarte con la misma petición. En primer lugar, priora a todas las autoridades, más que nada a la presidenta Dino Boluarte, que cumpla con sus palabras, ya que antes de los Juegos Panamericanos 2023, ha prometido que a todos los deportistas medallistas de Santiago 2023 nos llevan a dar un departamento en la Villa Panamericana, los cuales hemos sido olvidados todos los deportistas, hasta ahora no hay nada. Lo daremos todo como gobierno y como nación. ¿Dino Boluarte cumplirá sus promesas?